Una serie de asesinatos despiadados, un juicio dramático y una confesión impactante. Ted Bundy es conocido por los brutales asesinatos de más de 30 mujeres. Pero, ¿qué ocurrió una vez que el famoso asesino en serie estuvo entre rejas? Theodore Robert Bundy es también uno de los asesinos en serie más infames de la historia del crimen estadounidense. Aunque admitió haber asesinado al menos a 36 mujeres durante una matanza en varios estados en la década de 1970, los expertos creen que en realidad pudo haber matado a 100 o más. El antiguo estudiante de derecho solía traer a sus víctimas hacia la muerte fingiendo estar herido y utilizando una férula, un cabestrillo o unas muletas, cuando su infame y manipulador encanto le fallaba. Se hacía pasar por policía o bombero. Bundy fue detenido por primera vez en 1975, tras una persecución a gran velocidad por parte del agente de la policía de carreteras Bob Highward en 1976. Fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión por el intento de secuestro de un joven de 18 años de Salt Lake City, Utah, en 1974. Realizó su primera fuga de prisión durante un traslado de Utah a Colorado en 1977, pero pronto fue recapturado. Sin embargo, tuvo más éxito en su siguiente intento de fuga. También en 1977, Bundy llegó a Tallahassee, Florida, donde protagonizó otro liada de asesinatos, matando a dos mujeres en una casa de hermandad cerca de la Universidad Estatal de Florida, y más tarde a una niña de 12 años. Fue detenido por última vez en 1978 y acusado de asesinato. Finalmente, fue declarado culpable en 1979 y condenado a muerte por electrocución ese mismo año. Durante sus años en el corredor de la muerte, Ted Bundy recibió frecuentes visitas de su esposa, Carol Ann Boone. Bundy y Bund se conocieron mientras trabajaban en el Departamento de Servicios de Emergencia del estado de Washington. Por aquel entonces, ambos mantenían relaciones con otras personas. Con el tiempo perdieron el contacto, pero en 1977 volvieron a conectar mientras Bundy estaba en la cárcel de Utah. Cuando la relación floreció, Bundy se trasladó a Florida para asistir al juicio de Bundy por el asesinato de su víctima de 12 años, Kimberly Leach. Bundy testificó a favor de Bundy como testigo de carácter. De hecho, Bundy y Bundy se casaron en el tribunal durante el juicio, ya que ella creía que él era inocente. Bundy dijo que los guardias les permitieron tener relaciones sexuales, y finalmente quedó embarazada, y dio a luz a Rose Bundy en 1981, todo ello mientras Bundy estaba en el corredor de la muerte. Pero a medida que se acercaba la fecha de la ejecución, Bundy empezó a sincerarse sobre sus crímenes. Esto hizo que Bundy se divorciara de él en 1986 al darse cuenta de que, en realidad, no era inocente. Bundy dijo al agente especial del FBI, Bill Hackmeyer, que habría matado a 30 personas en siete estados entre 1973 y 1978. Al principio parecía que el tiempo que Ted Bundy pasó en prisión no le afectó, pero A&E informa que pasó su última noche en prisión llorando y apelando a Dios. En una entrevista con el psicólogo y divulgador religioso James Dobson en la última noche de su vida, Bundy dijo que asumía la responsabilidad de sus brutales crímenes. Además, rezó con un ministro metodista. En las horas previas a su muerte, Esquire informó que Bundy llamó a su madre dos veces. Al final de la segunda llamada, ella le dijo a Bundy, «Siempre serás mi hijo precioso». Según A&E, le dieron una última comida de filete, huevos, tostadas y patatas fritas. No se la comió. Con esto, un portavoz de la prisión señaló, «Parecía que estaba aceptando la situación definitiva». El 24 de enero de 1989, Bundy entró en la cámara de la muerte. Se dice que parecía asustado y aprensivo. Un artículo de Los Ángeles Times señala que 42 personas vieron cómo lo colocaban en la silla eléctrica. Una vez atado, miró a su abogado y a su ministro, y dijo, «Jim y Fred, me gustaría que dieran mi amor a mi familia y amigos». Los Ángeles Times escribe que Bundy fue electrocutado con 2.000 voltios. A las 7.16 de la mañana, Ted Bundy estaba muerto. «Bundy fue ejecutado antes de una atmósfera que era casi como un circo». Luego, Bundy fue cremado, y sus cenizas fueron esparcidas por las montañas Cascade. ¡Gracias! ¡Gracias!